Quiero que escuche en primer lugar al portavoz y coordinador del PSN, Ramón Alzórriz. Gobiernos nacionalistas e independentistas no son gobiernos progresistas, son gobiernos nacionalistas e independentistas. O volvemos al pasado con Joseba Sirón o miramos al futuro con el Masair. Somos la opción para que Pamplona no tenga una alcaldía ni independentista ni de derechas. ¿Esto quiere decir que el PSN cierra definitivamente la puerta a apoyar a Sirón como alcalde si fuera la principal fuerza alternativa a UPN y al Partido Popular? En cualquier caso, para Euskal Herria Bildu volver al pasado es volver a las políticas de las derechas con todas las consecuencias que hemos visto que han tenido también estos últimos cuatro años en Iruña. Y seguimos pensando que la única garantía de hacer frente a estas políticas pasa por Euskal Herria Bildu y consiste en que Joseba Sirón sea alcate de Iruña. Es la única garantía. Pienso que tenemos una oportunidad real de ser la primera fuerza política en Iruña y tenemos ese reto y vamos a por ello y en eso estamos trabajando. El PSN se equivocó hace cuatro años y creo que nadie entendería que volviera a cometer un error de ese calibre regalando el gobierno de Iruña a las derechas. ¿Le han decepcionado esas palabras de Azorriz? En cualquier caso, esas palabras están basadas en encuestas, las encuestas son encuestas, todas tienen su dueño y más allá de eso creo que es evidente que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe, también el PSN lo sabe, que como digo, Euskal Herria Bildu es decisivo, es clave para conformar mayorías alternativas a los gobiernos de las derechas, que es precisamente lo que queremos dejar aparte y de un lado. Si Euskal Herria Bildu es la primera fuerza progresista en Paprona, para ustedes va a ser una línea roja, una condición indispensable que facilite en la alcaldía de Asirón para apoyar la fórmula actual del gobierno en Navarra. Es que en Euskal Herria Bildu trabajamos en base a contenidos, trabajamos en base a prioridades que tenemos muy claras cuáles son nuestras prioridades y efectivamente, como hemos comentado, llegará el 28 de mayo, ya no falta tanto, las navarras y los navarros hablarán, nos pondrán a cada fuerza, a cada grupo político en el sitio que nos corresponde o en el sitio que la ciudadanía entiende que nos toca estar. Dicho sea de paso que la ciudadanía, pienso, ha entendido y ha visto y sabe valorar perfectamente todo el trabajo que Euskal Herria Bildu lleva haciendo en los últimos años y esperamos salir mucho más fuertes y ser mucho más decisivos en la conformación de todo tipo de estructuras municipales y en la farroa. ¿Y se van a vincular las negociaciones en el ayuntamiento y el parlamento? Es lo que digo, trabajamos en base a contenidos, trabajamos en base a prioridades, han quedado muy claras cuáles son. Siempre vamos a ir a ampliar y a fortalecer los servicios públicos, que hemos sido testigos de un progresivo debilitamiento de los mismos. Nuestra prioridad absoluta es garantizar todos los derechos a todas las personas de Navarra, incluidos los lingüísticos. También avanzar en materia de autogobierno, que aquí también hemos visto poca ambición esta legislatura, y abordar y hacer frente a una transición energética y ecológica, democrática, respetuosa con el medioambiente. Y esta sí que es una de nuestras prioridades también, porque aquí sí que vamos tarde. O sea que si la clave son los contenidos, me está diciendo que no van a vincular unas negociaciones con otras. El 28 de mayo tendremos unos resultados encima de la mesa, tendremos unos datos, una base para trabajar, y a partir de ahí hablaremos, porque habrá que hablar y habrá que hablar largo entendido. Pero no sirve ahora anticiparse a los resultados, ya bueno, el 28 de mayo los tendremos encima de la mesa. Pedro Sánchez decía el otro día que no va a permitir que H. Bildu esté en un gobierno con el Partido Socialista. ¿Ustedes también están dispuestos a volver a repetir, digamos, el esquema de esta legislatura, a apoyar desde fuera a un posible gobierno de María Chivite? Hay muchas fuerzas políticas que miran continuamente a Madrid y no pierden de vista lo que se decida en Madrid. Incluso hay fuerzas políticas que tienen todas sus esperanzas puestas en que en Madrid se adopte algún tipo de decisión que incida e influya directamente en las políticas de Navarra y nosotras vamos a seguir trabajando para que esto no suceda. Las políticas de Navarra, la composición de todas las estructuras institucionales en Navarra tienen que ser reflejo y consecuencia directa de la voluntad y de la decisión que tome la ciudadanía Navarra. Y es en este sentido donde vamos a seguir trabajando y lo estamos haciendo. ¿Va a intentar estar en el próximo gobierno de Navarra? Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre porque el 28 de mayo es, como digo, será la fecha clave en la que cada partido y cada fuerza adquirirá un rol y, bueno, en base a eso hablaremos y negociaremos y trabajaremos. O sea que no descartan ningún escenario. Ya digo que nuestra hoja de ruta son las prioridades. He explicado también así cuáles son las más importantes. Tenemos muchos retos por delante. Nos sentimos muy capaces de abordar todos estos retos y es en base a eso en lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo mejor y lo peor que ha hecho el gobierno de María Chivite este año? Esta legislatura. Esta legislatura ha estado rodeada de luces y sombras, podríamos decir. En el lado positivo hemos demostrado que somos capaces de alcanzar acuerdos entre diferentes. Desde Euskal Herria Bildu estamos contentas porque hemos realizado una serie de aportaciones que han revertido directamente en ampliar derechos y en el bienestar de toda la ciudadanía navarra. Hemos hecho aportaciones muy importantes en materia presupuestaria, en salud, en derechos sociales. Hemos realizado nuestras propias aportaciones también en materia de políticas lingüísticas. Y en el otro lado de la balanza hemos visto muy poca falta. O sea, hemos visto falta de ambición y falta de valentía en determinados aspectos. Bueno, pueden ser en políticas lingüísticas, pueden ser en materia de autogobierno y hemos visto cómo se ha mirado excesivamente a Madrid, a lo que en Madrid se decidiera. Y se ha avanzado poco en materia de autogobierno también. Entonces, como digo, el balance, digamos que, bueno, rodeado de luces y sombras y la lectura positiva que sacamos de todo ello es la aportación que ha sido capaz de hacer Euskal Herria Bildu a lo largo de toda la legislatura. ¿Qué cambiarían en materia de política lingüística? En materia de política lingüística es claro que tenemos una ley de hace más de 30 años. Hay que superar la zonificación. Hay que decir que a lo largo de esta legislatura, si aún no se ha retrocedido más en materia lingüística, ha sido gracias a las aportaciones que hemos venido realizando desde Euskal Herria Bildu, ampliando el modelo D a determinadas zonas, revirtiendo determinados recortes que se habían practicado en el tema de la euskera con los medios de comunicación, avanzando en la gratuidad de la euskaldunización de las personas adultas. Ahora podemos decir que estamos más cerca de la gratuidad en la euskaldunización de las personas adultas y queda muchísimo camino por hacer, empezando por superar la zonificación que supone un corsé para garantizar los derechos lingüísticos a toda la población de Navarra. Otro de los hitos de la legislatura es la transferencia de tráfico. ¿Qué importancia le conceden a esta transferencia que se hace efectiva el 1 de julio? Estamos contentas, estamos contentas de que finalmente se haya materializado la transferencia de esa competencia. Ha costado mucho tiempo, bien, ha sido tarde, pero Euskal Herria Bildu ha sido capaz de poner una fecha para que esta transferencia se hiciera realidad, por nuestra posición que hemos tenido en Madrid y eso es algo que, bueno, nos hace de verdad, creo que es una cuestión que nos podemos felicitar porque además responde a una demanda de la mayoría social de todo Navarra, una competencia que nos fue arrebatada hace 62 años en el franquismo y es una forma de empezar, pero hace falta mucha más ambición. Hay muchas otras competencias que tienen que venir aquí y desde luego nuestro reto para la próxima legislatura es seguir trabajando para que estas transferencias se materialicen. Cantidad de aspectos como pueden ser la I más D, pueden ser las becas, políticas de empleo, seguridad social, inspección laboral. ¿Para qué? Para que la ciudadanía navarra pueda tomar aquí sus propias decisiones acerca de todo lo que le afecta, porque va a revertir en un mayor bienestar de la ciudadanía. Estábamos hablando antes de la ley de vivienda, en materia de vivienda, el gobierno de Navarra tiene competencias. ¿Cómo puede afectar la nueva ley de vivienda que se aprobará antes de las elecciones en el Estado? ¿Cómo puede afectar a Navarra? Aquí en Nafarroa tenemos una ley de vivienda muy desarrollada y con el acuerdo alcanzado en Madrid en torno a la ley de la vivienda, se abre una oportunidad para desarrollar aquí nuestra propia ley. Pienso que es muy importante el acuerdo que se ha alcanzado. Por fin se van a poder limitar los precios de los alquileres. El problema de la vivienda es muy grave también aquí en Navarra, muy grave y también para la juventud. Como digo, se van a poder limitar los precios de los alquileres. Hay medidas de protección adicionales para los inquilinos y para las víctimas de los desahucios. Hay una nueva definición de los grandes tenedores tan necesaria y ahora lo que pedimos es valentía al gobierno y a todas las entidades locales también que van a tener mucho que decir para desarrollar de forma ambiciosa nuestra propia ley, la que tenemos aquí. Ahora tenemos un paraguas jurídico. Antes era una excusa la falta de seguridad jurídica en determinados aspectos. Esto ya no puede ser una excusa más y para la próxima legislatura es un reto, como digo, desarrollar con ambición nuestra propia ley de vivienda. ¿Qué pasa con la atención primaria en Navarra? ¿Cómo se debe poner solución a las quejas por la falta de recursos, los problemas en la atención presencial, las listas de espera? Los problemas están ahí, pero ¿cómo se les debe poner solución? La sanidad navarra atraviesa una situación complicada. Tenemos muchos problemas de carácter estructural y hasta ahora sí que se están adoptando medidas de choque, medidas parche, pero es incuestionable que la sanidad requiere de un cambio muy profundo, de una reorganización del sistema sanitario. Hay que reforzar la atención primaria porque es la clave y es la base, la atención primaria es la que más cerca está de toda la ciudadanía y cuanto más se refuerce la atención primaria, más se van a reducir las listas de espera que, bueno, es un problema que tenemos actualmente. Hay que dotarla presupuestariamente como requiere. La dotación presupuestaria actual de la atención primaria está muy lejos de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Hay que estabilizar plantillas, hay que hacer OPEs y en este sentido, Euskal Herria Bildu, a lo largo de toda la legislatura, ha realizado aportaciones muy importantes en el tema de salud también para contrataciones de personal, para mejora de infraestructuras y pienso que tenemos que centrarnos también en la realidad rural y en todos los pueblos de Navarra porque tienen muchas carencias. Hay falta de personal, falta de pediatría, pero esto va a ser un trabajo a medio o largo plazo porque la transformación tiene que ser de carácter estructural y esto va a llevar su tiempo y esto va a ser otro reto que tenemos para la próxima legislatura y forma parte de los primeros puntos en la agenda de Euskal Herria Bildu. Y otro reto más, la sequía. Ahora estamos en pleno debate sobre las consecuencias de la sequía, la situación en los embalses. La semana pasada, en un acto electoral, insistía en la necesidad de que se garantice la seguridad en la zona de Yesa. Los agricultores dicen que el pantano de Itoiz ha sido determinante para salvar parte de los cultivos de regadío y que hace falta más infraestructuras para el almacenaje de agua. ¿Lo comparte? El problema de la sequía lo que viene a evidenciar es algo tremendamente preocupante porque detrás está el cambio climático. Ya llevamos toda la legislatura diciendo que tiene que ser uno de los primeros puntos de nuestras agendas luchar contra este cambio climático que es incuestionable. Estamos en abril y es lo que comentábamos antes de entrar aquí con unas temperaturas más propias de julio. El sector primario se está viendo muy fuertemente damnificado por todo esto porque, claro, añadido al tema de los precios de las primeras materias y de la energía, ahora el tema de la sequía, va a pasar una factura terrible a este sector y Euskal Herria Bildu tiene como reto centrarse en solucionar todos estos problemas que va a tener y que ya está teniendo nuestro primer sector, que es protagonista en la sostenibilidad del territorio y en la cohesión del territorio. Por lo tanto, hay que hacer una profunda reflexión acerca de cómo desarrollar la ley del cambio climático y transición energética que fuimos capaces de acordar la pasada legislatura aquí en Nafarroa, para la cual hicimos numerosísimas aportaciones y pudimos enriquecer y ahora toca desarrollarla con ambición, pero sin más dilación porque en este tema creo que vamos tarde. ¿La semana que viene va a ir a la final de Copa? No voy a ir. Estuve aquí en el partido de Osasuna con el Athletic. La verdad es que disfruté muchísimo. La gente está muy ilusionada porque Osasuna es capaz de unir a todas las personas por encima de todas las demás cuestiones y les deseo muchísima suerte. De verdad, en este último partido conozco a cantidad de gente que va a ir. Es mucha la ilusión. Entonces, bueno, mis mejores desees y que haya mucha suerte. No obstante, aunque no sea in situ ver el partido, eso sí. En la victoria de Osasuna sí que hay unanimidad en todos los partidos de Navarra, ¿no? ¿O no? Digo, ¿en esto están todos de acuerdo en que gane Osasuna o no? Es que Osasuna es como un fenómeno que une a todos y todas las Navarras por encima de otro tipo de cuestiones, como digo, y la verdad es que es algo muy gratificante. Sí, ahí sí que siempre hay buen ambiente y sí que hay unanimidad total en este sentido porque todas y todos estamos esperando que, bueno, que consigamos la victoria en Sevilla. Pues que gane Osasuna. Laura Aznal, candidata de H. Bildu a la presidencia de Navarra. Es que recasco. Es que recasco suey.